Llegó la agenda. Al calor de los mezcales, un actor de telenovelas y una terapeuta realizan una fiesta de Halloween donde quedarán poseídos por sus más bajas pasiones. El universo brechtiano es reconstruido por las directoras Jona Weisberg y Aline de la Cruz, quienes a través del teatro de Cabaret presentan la historia de una anti-heroína que transita por un mundo violento y convulsivo. Entre rock and roll y minifaldas, una joven intelectual es obligada a contraer matrimonio, situación que desatará su desprecio ante cualquier galán. Desempolva el sombrero y los zapatos de Pachuco para bailar en la celebración de los 30 años de vida de la maldita vecindad. Tras coquetear directamente con la muerte, Josh Holm regresa desde el más allá para componer uno de los discos más brillantes de su carrera, Light Clockwork. Prepárate para esta presentación legendaria. Por primera vez en Latinoamérica se exhibe la obra de Yayoi Kusama, artista japonesa obsesionada con los lunares y que desde hace 40 años vive en un hospital psiquiátrico. Con una exposición de la artista argentina Adriana Minoliti, la curadora Karen Hoover inaugura su galería en el edificio Vizcaya. Me interesa mucho poder promover a estos artistas que sé que tienen un futuro, fomentar el coleccionismo con la gente que ya está comprando pero no sabe exactamente que son coleccionistas. Vengan todos a conocernos. Mediante juegos visuales, siete artistas coreanos mezclan lo natural con lo industrial para reflexionar sobre la sensibilidad y pensamiento de su país natal. Museo Expuesto funciona como laboratorio curatorial para entender el funcionamiento de las instituciones museísticas. Un tipo de libro básico sobre la curaduría, sobre la museografía en tres dimensiones, donde tratamos de explicar los procesos atrás de todas las exposiciones. Entonces, no es una exposición sobre un artista o un movimiento en particular, sino sobre el funcionamiento de los museos desde el embalaje de las obras hasta su investigación y presentación. Inspirada en cuatro espeluznantes hechos reales, esta cinta gira en torno a la corrupción de la China actual. Tras salir de la cárcel, Vizc se refugia en una casa junto al bosque donde se reencuentra con Flo. Juntas se enfrentarán a una misteriosa mujer que trae consigo a los fantasmas del pasado. Una vez más, chefs, arquitectos, artistas, diseñadores, cineastas y músicos se dan cita en este mercado itinerante que promociona el talento y la evolución de la cultura contemporánea. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera, pasa dentro de la agenda Arca Time Out. ¡Gracias! ¡Gracias!